Se baila así Se baila así Ay, qué ritmo sabroso Se baila así El ritmo yo lo gozo Se baila así Tú quieres palachar Se baila así El ritmo de Puerto Rico Es el que me gusta más Se baila así De aquí para allá Se puede vacilar Es que mi fin es tropical Y que si puede vacilar Es que mi fin es tropical Y que si puede vacilar Es que mi fin es tropical Y que si puede vacilar Es que mi fin es tropical Se baila así Se goza más Se baila así Con sabor a coquito Se goza más Ay, escucha y frito Se baila así Ay, con bacalaíto Se goza más Se goza más No te quiera Que usted va a gustar Se puede vacilar Es que mi fin es tropical Es que mi fin es tropical Es que mi fin es tropical O rico Y que si puede vacilar Es que mi fin es tropical Es que mi fin es tropical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!